12 años Hemos visto pasar de todo por aquí, ¿no? Animes malos, otros que son increíbles, otros que son pssst, y otros que redefinen lo que significa ser bizarro. Pero creo que ahora que andamos rememorando aquellos tiempos donde según éramos más felices, pues yo creo que es momento de ir regresando a las viejas costumbres que nos definieron lo que somos hoy. Bueno, pues ya que... Shiba, reprodúceme el peor anime del año, por favor. Si estás lo dice, Doc. Reproduciendo. Capítulo 1 de Radio Outkill. Eh, no, no, espera, no, no, no! No, 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 no!